Hasta el momento de tranquilidad y satisfacción en Alberto Ullanes al ver el rendimiento de sus dirigidos, principalmente al ya comenzar a ver en campo de juego a jugadores como Raúl Castro y Víctor Abrego. Abrego es un jugador importantísimo, un jugador que por ahí no ha tenido la continuidad, acá la va a tener, puede jugar por todo el frente de ataque, puede jugar de extremo por derecha, por izquierda, un punta, segundo punta. Y la de Castro, que también es un volante de contención, volante mixto, que nos dan alternativas de juego en otros sistemas también. Al ya conocer los rivales y las fechas para el inicio de ambos torneos, sabe que no solamente necesita jugadores titulares, sino ver qué alternativas podrá tener. Por la calidad, cantidad que decía hace un momento, tenemos jugadores que pueden jugar, obviamente los titulares se ganan el puesto en el trabajo, en el día a día, y el equipo sostiene un nivel de juego que es importante y jugar los dos torneos y lo vamos a hacer de la misma manera, con la responsabilidad que tienen estos dos torneos. Mañana jugar un partido amistoso con Aurora en el complejo del equipo del pueblo a las 11 de la mañana, para también ir viendo el sistema de juego que va a usar en el inicio del torneo. Tigo Sports ¡Gracias!